Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú salió a la calle a festejar el bicentenario de nuestra independencia a lo grande con un inolvidable desfile en la Plaza San Martín. La tradición de nuestras raíces y el progreso que nos desafía a crear un futuro mejor para todos los maipuenses convivieron en esta gesta histórica donde quedó plasmada la rica identidad de nuestro pueblo. La agrupación tradicionalista de Maipú, la agrupación tradicionalista de Maipú, entonces nuestras dos agrupaciones locales. Buenas tardes señor Intendente. Solicito permiso para iniciar el desfile en conmemoración a estos 200 años de la independencia. Permiso concedido. Muy bien, el Intendente Municipal ha habilitado ya entonces el desfile cívico y tradicionalista que va a circular por esta calle Madero que lleva el nombre de nuestro fundador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! José Ferra, Pablo Gallastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Hasta este viernes se desarrolla con gran éxito de convocatoria de público la Feria del Libro. La misma se lleva a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marichal. En esta nota hablamos con una narradora de cuentos infantiles, Lilia García Basterra, quien presentó la charla Conversaciones sobre Literatura Infantil. Es un gusto, estamos aquí compartiendo con la gente de Maipú. Ha sido un encuentro maravilloso ayer con algunos estudiantes de docencia, público en general. Hermosísimo el encuentro que tuvimos ayer y hoy con grupos de chicos de diferentes localidades. Entiendo que algunas escuelas rurales, escuelas secundarias de Maipú. Fue muy lindo compartir un espacio de lectura y conocerlos y saber de sus inquietudes. ¿De qué manera se puede interactuar con los chicos y la lectura? Yo creo que tanto los padres como los docentes tenemos que comprender que la lectura es un proceso complejo, superior, que exige un cierto esfuerzo y necesita de la mediación de un adulto en la primera infancia. Y ya desde bebé podemos considerar que las nanas o los cantos de cuna es una invitación a la literatura y después poco a poco con esas lecturas que hay para los chicos bebés y esos libros que nos empiezan a introducir en el sentido de la lectura, en la relación física con el libro. El papá que acompaña lee y relee una y otra vez señalando el sentido de la lectura. Eso es ya un proceso de fomento y de acompañamiento en la construcción del camino lector de cada uno de los chicos. Y no solo con la lectura del libro, sino hoy conversamos con algunas de las chicas aquí en la biblioteca que la actitud de lectura sobrepasa todo tipo de soporte. Podemos ir a buscar lecturas en cada detalle de la realidad, de la naturaleza, de una mirada, de un gesto, de la interacción con la gente. La lectura es decididamente un proceso mental que nos impulsa a reflexionar y abrir caminos de crecimiento interior y poder cuestionarse o trabajar con un universo más complejo que el inmediatista de la demanda cotidiana. Seres pensantes y sensibles se construyen con este mundo imaginario de la lectura. La pileta cubierta aclimatizada ya cuenta con un desfibrilador para maniobras de resucitación cardiopulmonar gracias al aporte realizado por las integrantes de la cooperadora del Hospital Municipal Dr. Raúl Montalberne. En la inauguración y entrega de diplomas a los profesores que hicieron el curso de uso de este importante aparato, estuvieron presentes el Intendente Municipal junto a miembros de su gabinete, directivos del Hospital Municipal e integrantes de la cooperadora. Bueno, buenos días. Estamos acá en la pileta inaugurando hoy este aparato desfibrilador que esto fue donado por la cooperadora del hospital y bueno, contento porque esto nos permite tener a mano este desfibrilador por cualquier inconveniente que tengamos en la pileta. Como decía el director, Carlos Pelay, ojalá que no se tenga que utilizar, pero es muy importante tenerlo a mano, más que todo por una cuestión de prevención y saber que podemos contar con esto en lo que es la pileta. También lo bueno de remarcar es que pudieron hacer casi 10 profesores, lo que es el curso de RCP, que esto es lo que permite la potestad para poder utilizar este aparato y bueno, como decía recién, es muy fácil utilizarlo, pero es muy importante que se puedan hacer los cursos. Así que, contento acá, agradecer a la cooperadora. Agradecer al director del hospital, tanto a Manuel Arevalo, a Carlos Pelay y a Griselda Martínez, que bueno, de alguna manera están llevando a cabo todo lo que son las capacitaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en realidad, desde la dirección del hospital, hemos venido haciendo este tipo de campañas de prevención de los fenómenos cardiovasculares, trabajando sobre los factores de riesgo y hemos desarrollado a lo largo de estos tres años de gestión con el doctor Arevalo, cursos de capacitación que no solo han sido motivo de realizarlos en nuestro hospital, sino salir a la comunidad. Es por eso que con la ayuda de la cooperadora, en el presente año, hemos adquirido dos desfibriladores eléctricos automáticos externos, que en caso de muerte súbita, pueden ser utilizados teniendo en este caso el área cardioprotegida. Para nosotros es un avance muy importante, teniendo en cuenta que los cursos de capacitación de RCP se han hecho a lo largo de estos tres años. Consideramos que vamos a seguir en esta misma propuesta de realizar cursos de capacitación y llegar a que toda la gente aprenda a ser RCP, porque notamos y sabemos lo que ejercemos de esta profesión que la muerte súbita sigue siendo una patología que está tomando frecuencia cada vez más elevada. Así que, bueno, yo muy contento con la inauguración del área cardioprotegida en esta institución, ya que por aquí transitan aproximadamente mensualmente más o menos 800, 900 personas. Es importante sentirse protegido de alguna manera. También hago hincapié en esta gestión, que siempre nos apoya en todo lo que sea inherente a la promoción y a la prevención de la salud. Es algo que nosotros trabajamos con total y absoluta libertad. Cada uno de nosotros nos manejamos perfectamente bien dentro de los cánones que corresponden. Y nuevamente vuelvo a manifestarte mi conformidad, mi alegría, por ser parte hoy de esta gestión que nos permite este tipo de desarrollo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.